Idea. La foto selfie muestra al mundo cómo alguien goza sin la ayuda de otros, buscando la aprobación de su autoerotismo. Esto es un punto de vista clásicamente psicoanalítico que se va a lejos para tratar de explicar una situación muy cercana. La foto siempre fue una tarea de pareja. Un fotógrafo y la persona fotografiada. Un fotógrafo y la persona fotografiada. Desde que apareció el selfie, esa relación de dos se convirtió en relación de uno, es decir, autoerotismo, masturbación. Pero a su vez se le agrega como reforzador del placer de este autoerotismo, universal, eterno, que lo hace todo el mundo, o por lo menos lo hizo, se agrega el quitarle la clandestinidad, dado que ese selfie suele ser enviado masivamente a una cantidad de personas para que vean cómo yo me masturbo, porque yo me saco la foto y yo me complazco solo. Entonces, vendría a ser una mezcla de exhibicionismo con masturbación. Desde el punto de vista psicoanalítico, yo mismo que estoy acostumbrado a este relato de cómo podrían interpretarse los acontecimientos humanos, lo encuentro un poco traído de los pelos. Pero lo que pasa es que es coherente con el resto de la teoría, del relato. Es probable que esto sea así. Y bueno, yo se los cuento.